Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es abordar lo que es la funcionalidad de nuestro organismo, naturalmente generando y liberando sustancias que bajo el formato de moléculas concretas tienen la capacidad de generar respuestas en nuestro organismo básicamente en dos territorios. Tienen que ver con la generación de masa muscular y fuerza, que es el territorio anabólico, y con aquellas que tienen que ver con la otra parte que impactan estas mismas moléculas, que hacen todo lo que tiene que ver con la sexualidad, con el espacio genético sexual que nos desarrolla particularidades características propias del hombre, también propias de la mujer, pero que podrían incluso incidir negativamente cuando lo que no es natural eventualmente podría caer en el lugar extraño y generar un efecto indeseable. Esto es, digamos, lo que podríamos hablar desde la fisiología. Después tenemos también la observación, el análisis, el experimento de estos esteroides, de estas moléculas, todas derivadas del primero de colesterol y después de la testosterona, que tienen una cantidad de impactos muy malos realmente a nuestra salud, que está vinculado linealmente a la cantidad y a la cantidad en dosis y a la cantidad en tiempo que ellos se apliquen. Lo que es cierto es que ninguno, por bueno que se lo presente, no tenga un impacto colateral negativo. Siempre, en alguna dimensión, lo tiene. Y hay ciertos impactos tan poco deseables que inclusive se manifiestan como muerte súbita. Por lo tanto, creo que considerar todo esto, a mer de otras problemáticas que iremos desarrollando, abordando, nos parece a nosotros el resultado oportuno generar una comunicación de cómo es que esto funciona y cómo puedo alterarlo yo al funcionamiento dramáticamente al punto de interrumpir a la fisiología mismo, inhibir al sistema, lo cual es realmente muy peligroso. ¡Gracias!